Pero el tono, el tono era muy tranquilo y agradeciendo la comprensión, diciendo, bueno, cualquiera puede cometer un error. Frente a esto, y ahora lo vamos a hablar, está Maxi Ferraro, ¿cómo estás, Maxi? De la coalición cívica, planteando algo distinto de lo que plantea parte de la oposición, que es, no vamos por el juicio político. Esto no amerita juicio político, me interesa un montón, que me cuentes por qué, cuando hay un sector enorme de la oposición que dice, sobran los motivos para decirle al presidente, señor, usted tuvo un cumplimiento de la función, en mal desempeño, o todos los causales. Ahora vamos a ir, pero te pido mirar juntos, a ver si entendés este recorrido, digamos, porque nos cuesta a nosotros, por momentos algunos se ríen, algunos se impactan. Este era el tono del sábado, donde se le cayó muy fuerte justamente por no hacerse cargo, no hacerse responsable y además esconderse detrás de su mujer, su compañera, la persona que está con él, diciendo, ella no lo tendría que haber hecho. Bueno, ¿y vos dónde estabas? Pasaste, pasaste, no, el relato de periodistas contándolo como, y pasó, ahí se ve como entra por el costado y saluda, porque fueron dos minutos, no, fueron un par de horas largas, no podíamos salir. Ahora, ¿qué hace que del sábado que tenía esa posición y del miércoles que lo negaba, hoy sale a los gritos, enojadísimo, con la oposición, parte de esa oposición que hoy representa el invitado que tenemos en la mesa, a ver. En menos de 24 horas dije, esto pasó y no debió pasar, lamento que haya ocurrido. Tengo mucho pesar por lo sucedido. Y de ese modo, y de ese modo, y de ese modo, y de ese modo, me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, que son a los únicos que le debo una disculpa. Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas, de arrepentimiento a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo, me hago cargo, doy la cara, y me pongo enfrente de todo esto. Y si alguno piensa, si alguno piensa, que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes. Eso es lo único que logran, es lo único que consiguen. A ver, Javi, primero quiero una línea de cada uno antes de ir con Maxi. Yo te preguntaba, ¿qué lo hizo cambiar? ¿Por qué cambió el tono? ¿Por qué del viernes a hoy, gracias por la aclaración, fue el viernes lo de la barría? ¿Por qué cambia el tono? Porque se lo escucha mesurado, tranquilo, echando la culpa a Fabiola, y hoy la culpa la tiene prácticamente Ferraro y todos los que lo acompañan. Porque como pasó en otras oportunidades, el presidente tuvo que salir a aclararse a sí mismo. El viernes en Olavarría, ese tono mesurado, más que mesurado, golpeado, estaba anímicamente golpeado. No porque cometió un error, cometió varios errores, presidente. El primer error que mintió es mentirle a todos los argentinos. Pero además, no solamente cometió el error de ir a la fiesta clandestina del cumpleaños de su mujer en Olivos, sino que se lo guardó más de un año. Presidente, no es que abrió y lo confesó y le dijo al pueblo argentino que eso había ocurrido. Se lo guardó hasta que apareció la foto. Mientras tanto, lo negó sistemáticamente, como vimos en una entrevista que dio la semana pasada, donde dijo que no había reuniones sociales en Olivos, que en Olivos se trabajaba. ¿Ah, sí? La foto esa era de trabajo con su mujer y con 11 invitados más y la torta de cumpleaños y el champán y usted posando en la foto. No, no es un error. Hay muchos errores ahí. Con lo cual, hay que plantear no solamente que se cometió un delito, sino que además el presidente miente sistemáticamente, como vuelve a mentir hoy, respecto a que él no quiso decir el viernes lo que dijo, lo que vimos todos casi en cadena nacional. Miserables, dijo, los que dicen que le pegué, que me escondí detrás o que le eché la culpa a Fabiola. Así que, los miserables somos nosotros, presidente. Bueno, le dijeron al presidente no podés aparecer tan golpeado, Alberto, tenés que mostrar firmeza y tenés que aclarar que no sos machirulo, que no le echaste la culpa a Fabiola. Eso hizo el presidente hoy. En un tono que hay que esperar que el presidente va a sostener porque el presidente cree que gritando le van a dar la razón. Jairo, y vos decías cuando hablábamos del tema de la delta y lo que significa la pérdida de credibilidad, cuando tenga que pedirle a los argentinos que vuelvan a cerrar sus negocios, que vuelvan a quedarse en las casas, 50% le va a decir el señor sabe que no. Con el riesgo que eso implica, vos decías, hay otro riesgo. Sí, yo la verdad que estoy muy preocupado por lo que emerge como falta de palabra presidencial, al margen de la cuestión sanitaria que es lo que vos decías, estamos ahí en un bordecito social muy delicado, no ahora, digamos, en los últimos cuatro años se profundizó durante el gobierno de Macri, con la pandemia esto quedó, pero ahí del estallido social, hace falta recorrer los indicadores de aumento de precios de alimentos, el gobierno haciendo malabares con más ayuda social para contentar sus propios aliados que dicen la paz social está en riesgo como dijo Juan Grabois, con todo ese escenario, con la inflación en 51% últimos 12 meses, medición del INDEC, a mí, la verdad que me importa nada si esto le saca cuatro votos al oficialismo y le da cuatro votos a la oposición, si va a avanzar el juicio político o es humo todo eso me importa la verdad Maxi puede decirte porque no le interesa el tema del juicio lo que quiero decir es que cuando vos lo comparás con tenés un presidente que tiene que hacerse cargo del quilombo económico que es la Argentina siempre más la pandemia con el dólar paralelo en 180 mangos y todos te dicen estamos a nada de que empiece la corrida contra el peso típica previa a las elecciones si vos haces ese cuadro y ves que el presidente está mandando fruta con su propia vida que es lo único que él puede tener chequeado que es lo que hizo o lo que dejó de hacer imaginate que se acelera más la inflación porque la Argentina es un quilombo por errores del gobierno y el presidente tiene que salir a lanzar como dicen algunos aliados al gobierno un plan de estabilización macroeconómica que ha habido en otros momentos imaginate en noviembre pasan las elecciones le va más o menos bien, mal pero tiene que plantarse cerrar un acuerdo con el fondo mandarlo al congreso a que se lo aprueben y sentarse a decir bueno mis metas para bajar la inflación o que no se nos aceleren son estas ¿cómo haces para creerle? si el tipo mentía con sus propias reuniones al punto tal que le pegaron desde Juanita Viale hasta Luis de Lía y los dos tenían razón o sea ¿cómo no va a estar en offside un tipo que recibe críticas de esos dos extremos ideológicos y ninguna de las dos está mal? Ahora Maxi y Ferraro escuchando todo esto y viendo lo que viste que por supuesto lo venís viendo en los últimos días ¿cómo le podés explicar a la gente que la oposición un sector de la oposición de la coalición digamos de la oposición dice vamos a pedir juicio político porque hay razones y la coalición cívica dice no? A mí me gustaría aclarar primero que sí por supuesto que que el presidente mintió pero a la cabeza también con las 10 personas que lo acompañaban en olivos cometió un delito y acá lo principal es que actúe la justicia por este delito que cometió el presidente acompañado por esta persona segunda cuestión esto se suma a las mentiras a las mentiras con respecto al vacunatorio VIP que era solamente saltearse en una cola avivada criolla o argentina mintió con la cantidad de vacunas que dijo que íbamos a tener en un tiempo determinado y no la tuvimos se mintió con respecto a las negociaciones o la diplomacia de vacunas particularmente con el caso de algunos laboratorios entonces vale preguntarse ¿a quién le grita? ¿con quién se enoja? ¿con los miles de argentinos que no pudieron despedir a sus familiares con los miles de argentinos que no pudieron acompañar a sus seres más queridos o sus abuelos o los abuelos que no pudieron conocer sus nietos o tardaron en conocerlos o los comerciantes y las pymes que cerraron me parece que vale más ese enojo y esa agresión para él mismo ahora dejame no, no pero quiero hacer un punto acá con el tema de hoy las sillas alguien tiene un aceite mañana vengo con aceite te juro le tiro con el tema de la mentira que parece ser clave digamos y justamente es a donde se apoya gran parte para pedir el juicio político cuando hacen referencia a los juicios políticos o los impeachments por ejemplo en Estados Unidos Nixon no fue porque escuchó a los demócratas digamos terminó renunciando antes pero fue justamente porque había mentido respecto en su declaración respecto de lo que había hecho Bill Clinton no iba a ir digamos no tuvo un impeachment por haber tenido sexo con una becaria todos se acuerdan bueno todos por lo menos los de mi generación de Mónica Lewinsky fue por haber mentido y que cuando le preguntaron dijo que no la mentira resulta clave en el marco de un pedido de juicio político y vuelvo a preguntarte que vos decís no Lilita dice Lilita Carrió dice juicio político no porque lo peor que puede venir después viene atrás y es Cristina una porque por supuesto entendemos de la complejidad institucional que atraviesa la Argentina dos porque creemos que no es oportuno en tiempos electorales y también decirte Romina que en la historia si se quiere de la coalición cívica y de la propia Lilita nosotros nunca nunca hemos hecho una denuncia o un pedido de juicio político en tiempos electorales y mirá que Lilita Pablo Oliveto Mariana Zubik y todo el equipo de la coalición cívica hemos hecho denuncias muy significativas importantes en la Argentina con relación a lo que fueron si se quiere los primeros 12 años del primerismo pero que dirías no es el momento o acá te pegás de Lilita que dice no quiero que venga Cristina acá primero es esto que actúe la justicia porque cometió un delito no que se vaya él le pedía a los argentinos el esfuerzo que hicimos todos para tratar de ir saliendo y cuidándonos entre todos y con esta reunión del festejo de Fabiola pero también era la reunión con los Moyano y las sucesivas reuniones que se dieron en la Quinta de Olivos que no era con ministros para saber cómo poder acompañar a los sectores económicos que más la estaban sufriendo no era con el equipo de científicos o médicos para poder abordar la situación de la pandemia entonces lo primero que hay que decir a la justicia que actúe se comete un delito y después la cuestión del juicio político es esto que te comento pero no querés meter a Cristina digamos en el medio cuando la líder del espacio lo que dijo fue pero por supuesto que la quiero meter cuando hablo entender la complejidad institucional en el sentido de que Lilita fue como muy clara en su sincericidio fue no sé y por ahí está la frase pero se va Alberto Fernández viene Cristina Kirchner yo ese juego no lo voy a hacer cuando hablo de la complejidad del punto de vista institucional tiene que ver con que la vicepresidenta de la nación es Cristina Fernández de Kirchner pero a su vez también miren nosotros no somos una oposición que lo queremos sacar nosotros queremos que termine el mandato constitucional que es en el 2023 y que tengamos la elección de medio término como la vamos a tener donde vamos a elegir diputados y senadores de la nación y será el 2023 el momento de que los argentinos elijan si hay posibilidad o no posibilidad de una alternancia en ese momento pero hoy es el 2021 hoy es una elección está diciendo que no el pro te está diciendo yo quiero juicio político porque este señor digamos están todas las causales dadas digamos Juntos por el Cambio es un espacio que se ha mantenido en la unidad pero una unidad en la diversidad donde esa unidad no implica unanimidad o uniformidad en las posiciones que podamos tener nosotros en este aspecto es una posición histórica de la coalición cívica de la propia Lilita pero a su vez también porque entendemos la complejidad o la situación institucional que pueda atravesar el país pero Maximiliano teniendo en cuenta los antecedentes de la justicia en la Argentina que suele ir para donde va el viento vos ves a la justicia procesando al presidente de la nación por este delito bueno a ver por supuesto que muchas veces la justicia miró para otros lados en muchísimos casos pero me parece que acá hay que decir las cosas como son y hay que exigir lo que tenemos que exigir es que uno de los poderes del Estado cumpla con su deber pero aún procesado la debilidad de Alberto Fernández acá en 2023 es muy importante pero a ver podemos hablar de la cuestión sanitaria de la cuestión económica de la propia cuestión política digo es un presidente que fue esmerilando su autoridad en estos últimos no sé 72 horas pero Romina se le esmeriló el mismo con la mentira con la hipocresía con el cinismo con creerse impune de que como bien decías escondiendo esta fiesta clandestina durante más de un año ahora no te suena raro en plena campaña electoral que aparezca la foto y mira que soy de las que no quiero desviarse lo dije al principio pero digo acá también parece que nadie está queriendo hablar de un tema que es como creo que lo dijiste en el arranque del programa pero nadie quiere hablar de los servicios también de la relación de Alberto Fernández con los servicios de inteligencia pero la fiesta existió o no existió 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 el presidente mintió o no mintió el presidente cuando hacía esta fiesta vuelvo a insistir repetir miles de argentinos no podían despedir a sus familiares no podían acompañar a sus seres más queridos los comercios se fundían entonces la verdad el escándalo la hipocresía el cinismo si se quiere en cómo manejaron estos los sobrepasó y sobre la fortaleza del presidente uno ve el frente de todos no sé un tuit de la cámpora respaldando al presidente un mensaje de Sergio Massa respaldando al presidente pero Sergio Berni diciendo si entregas a tu compañera vas mal dentro de la oposición se da también un juego entre algunos más proclives a empujar al presidente como dijo hoy él en un discurso y otros más a colaborar en términos institucionales yo la verdad que no veo en ningún miembro de Juntos por el Cambio una actitud que no sea del sostenimiento desde el punto de vista del funcionamiento institucional en ninguno no lo veo en el PRO no lo veo en el radicalismo no lo veo en la coalición cívica después como les decía por supuesto pueden estar los matices las formas y que estemos en un mismo espacio que hayamos podido sostener la unidad en lo que fue del 10 de diciembre al 2019 y cómo vamos a enfrentar estas elecciones de medio término no implica esa uniformidad en las posiciones y está bien que así sea yo vuelvo a algo que me interesa mucho que sepan del otro lado sobre todo digamos por el planteo y creo que por eso tenía tantas ganas y te agradezco particularmente que venga me mira así porque le quemé la cabeza pero dije por favor vení porque quiero entender esto cuando uno le escucha a Carrió lo que parece es otra vez como un ensañamiento histórico de Carrió pero con Cristina Kirchner entonces no es por lo que pasó con Alberto sino que antes de que venga Cristina cualquier cosa o sea lo bancamos a Alberto hasta el 2045 es por lo que sucedió con Alberto y lo que sucedió en la Quinta de Olivos pero también Romina quienes tenemos responsabilidades públicas circunstanciales como puede ser el mío ejerciendo una diputación nacional es también poder ver un poco más allá no es un ensañamiento no le gusta no se quiere pero por supuesto no se quiere a mí no estamos contando nada y si hay alguien o una fuerza política que puso el cuerpo investigó hizo las denuncias que tuvo que hacer en su momento fue la coalición cívica Elisa Carrió como te decía Pablo Oliveto Mariana Zubik y un montón de nosotros que muchas veces también hemos acompañado entonces la verdad que a nosotros nos corran por no haber tomado la decisión de acompañar un juicio político en tiempos electorales y viendo la debilidad que tiene el propio presidente o la propia debilidad institucional ¿Qué esperarías del presidente ahora? Pío, después de este recorrido que vimos ¿no? ¿Qué esperarías? Que nos dejó desconcertado Que trate de no mentir más y que trate de conducir este proceso lo más tranquilo posible camino al 2023 y me parece que ahora viene una elección de medio término ¿Y crees que va a tener un costo? Donde la ciudadanía bueno la ciudadanía se va a expresar ¿no? ¿Pero vos crees que va a tener un costo? Yo creo que sí digamos porque ¿sabes qué Romina? Creo que 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 en esta elección se juegan algunas cuestiones de a lo que no estamos dispuestos por lo menos nosotros ¿no? Desde Juntos por el Cambio no estamos dispuestos a que se siga mintiendo no estamos dispuestos a que se ponga en juego la libertad no estamos en juego no estamos dispuestos a que nuestra alianza estratégica sea con países como Nicaragua Venezuela o regímenes autoritarios no estamos dispuestos a seguir aumentando impuestos no estamos dispuestos a seguir asfixiando a lo que son las pequeñas y medianas empresas o el sector de la industria del conocimiento o emprendedores y me parece que se juega eso y que también se juega contraposición de valores y el hacer y te pongo el ejemplo ¿cómo? ¿cómo la ciudad de Buenos Aires manejó la política sanitaria con respecto a la pandemia Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós y cómo la manejaron en muchos otros aspectos ellos ¿cómo fue prioridad la educación y la importancia de la presencialidad después de haber vivido la catástrofe educativa ellos piensan que la manejaron bien digo porque está Goyán como candidato no pones a tu ministro me parece que esta es una oportunidad para que la ciudadanía contraponga esas cuestiones valores y el hacer y a lo que no estamos dispuestos Maxi muchísimas gracias por haber estado acá gracias a vos vamos a hacer esta desprolijidad de las que ya lo tenemos acostumbrado si no te molesta cruzarte con Yamil Santoro hablabas de denuncias en este caso la denuncia en gran parte le tocó a él la que tuvo que ver con el vacunatorio VIP y también digamos en este caso con mira que por el hijo muy bien se pone el barbijo ay no vendimos hoy el digo vendimos como si fuese no nos lo dejó acá una vez Juanchi y Samueli no pero quiero que se queden tranquilos los invitados que estamos midiendo la cantidad de de dióxido de carbono de dióxido de carbono de cómo está respirado